A partir de las cero horas de este jueves se levanta el paro, confirmó Mariano Rufiner, uno de los dirigentes gremiales, quien expresó que la decisión fue de acatar la conciliación obligatoria. En estos momentos se estaba desarrollando en el Ministerio de Trabajo de la Nación una reunión entre la empresa y los sindicatos con representación entre los trabajadores. Todavía se desconoce cómo finalizará esta audiencia. Lo concreto es que la medida de fuerza se va a levantar. Según nos confirmaban fuentes cercanas al sindicato que agrupa a los empleados que desde hace semanas se mantienen en huelga, la actividad se iría normalizando de manera paulatina teniendo en cuenta la gran cantidad de cartas y paquetes que se fueron acumulando durante estos días de protesta. El reclamo había comenzado por un descuento realizado por la empresa a los empleados, un dinero que no fue devuelto y este fue el foco del conflicto. Todavía hay detalles por acordar entre ambas partes, pero según se informó hace minutos, la atención al público que estaba suspendida desde hace semanas se va a reanudar en el día de mañana. Hoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación se reunieron la viceministra de Trabajo, la doctora Núñez Real, los directivos de la empresa de correos y la FUE-CIN. Nosotros decidimos acatar la conciliación obligatoria y por lo tanto a partir de la cero hora el correo va a trabajar en forma normal y habitual. ¿Usted estima que la normalización va a llevar algunos días teniendo en cuenta el material acumulado que hay en los distintos puntos, en los depósitos del correo? Sí, va a llevar unos días, unos días normalizar todo, es verdad. Pero nosotros calculamos que en un tiempo de 15 días se va a normalizar todo. ¿La conciliación obligatoria es por ese lapso? No, no. La conciliación obligatoria nosotros es por 15 días hábiles. Por lo tanto, nosotros acordamos con la empresa porque se levantó, o sea, se suspendió la medida por 30 días. Pero nosotros las propuestas nuestras van a ser estudiadas por la empresa y en ese lapso tienen que dar una respuesta. ¿Qué expectativa tienen ante esto? Bueno, la empresa se comprometió a estudiar bien los reclamos nuestros. Por ejemplo, nosotros decimos que 48 horas no podemos trabajar, ya que nos pagan a razón de 4 pesos 30 a la hora. Nosotros queremos trabajar 36 horas de lunes a viernes, 7 horas 12, o 40 horas de lunes a viernes. ¿Cómo se imagina mañana en el reinicio de las actividades, teniendo en cuenta que fueron varias las jornadas sin atención al público? ¿Se espera que haya mucha presencia de vecinos intentando realizar quizás trámites que quedaron demorados? Sí, seguramente que sí. Hay gente que ocurre los planes sociales. Nosotros estábamos muy preocupados por esa gente que realmente necesita el dinero. Siempre en el correo hay mucha gente, pero podrán refuerzos de atención al público, por supuesto. ¿Sabe si la empresa confirmó esta situación o todavía lo estará analizando el tema de los refuerzos para evitar quizás malos momentos? No, la empresa en ese sentido está muy organizada y va a poner personal eventual para que realice este tipo de tareas.